Tiene un reactivo que con la sal del agua se hace venenoso. No, y aquí en la tierra no, ya seco no. No, y seco no. Este ya, por eso ya tenemos que evitar echarlo en agua. Si tiene mucho calor, pues agua sin sal, ¿no? Sí. Pues, sí sobrevive muy bien así en seco. Por eso le estamos dando algas marinas secas, para que se acostumbre a lo seco. Pero este es pariente del que me dijiste. Pues es descendiente de triblobites. Desarrolló ojos y pues puede percibir, más no reconocer. O sea, percibe nomás la luz, la luminosidad. Sí, reconocer no. No. Ah, mira. Pues es mansito dentro de lo que cabe, ¿no? Estos bigotes son porque los usa mucho en el mar para encontrar comidita. Y ahorita aquí en lo seco ya no nos va a ocupar tanto, se le van a ir cayendo. Es lo que lo hace una especie de alimaña marina, pues, consoñosa también. ¿Pero tipo foca o como? Parecido, tiene cabeza como de foca, pero es de otra cepa. Este viene más del trilobites. Ajá. ¿Ves? Es más tipo molusco, más bueno. Ah, ya. Alimaña marina es la especie. ¡Gracias! ¡Gracias!